¡Abuela! Tengo una sorpresa para ustedes. ¡Adoro, adoro, adoro las sorpresas! ¡Oh, ya quiero ver! Barbie y sus hermanas han descubierto Debajo de los cupcakes el significado de amor canino. ¡Ay, son muy tiernas! ¿Puedo quedármela? ¿Cómo estás? ¡Escondidas! ¡Honey, tú la traes! Y con la ayuda de sus nuevas amigas Casi me había olvidado de esto Me pregunto qué será el tesoro ¿Diamantes? ¿Pelotas de tenis? ¡Tasino! ¿Van a ir en búsqueda? ¡Soy la que cava más rápido! ¡Oye! Eso no se hace De un antiguo tesoro perdido ¿Tesoro? ¡Ese tesoro es mío! Todo parece desgastado La ciudad está en problemas, ¿verdad? Le serviría un tesoro oculto hoy en día ¡Ánimo, niñas! ¡Nadie más había llegado hasta aquí! ¡Es Barbie en su más! ¡Pierna y peluda! ¡Traña al cachorro! ¡Aventura hasta ahora! ¡Mi mochila no está! ¡Toda mi vida está en esa tablet! ¡Ahí estaban todas las pistas! ¡Wow! ¡Double, wow! ¡Corran! ¡Ya vienen! ¡Ok, hermanas! ¡Sujáquense! ¡Vamos! ¡Eso! Ven acá, pequeña Hermanas, avancen juntas ¡Yo junto a ti! ¡Así vas está aquí! Barbie y sus hermanas en una aventura de perritos ¡Pierna y peluda!